Quiero invitarte a salir Demos una vuelta, baby Que robo, tengo un par de peles Pa' ir por el camino a Chele Escuchando a bandoleros de este oído La miro al oso y le paso el dos Y le dije Baby, baby Prende pa' que te relaje Baby, baby Disfruta y goza el paisaje Baby, baby Enseñame ese tapaje Baby, baby Trépate me encima y súbete el par Formancia, comida, rompe abusadora Súbete ese traje y trépate me encima ahora Deja el miedo, bebecita, colabora No te hagas la santa y hágame el favor, señora Ahora pa' atrás voy a tirar el asiento Voy a bajar los cristales pa' que note el viento No importa si estamos sudando Quiero hacerlo frente a la playa viendo el sol cayendo